Con motivo de su visita al Principado, la princesa Leonor dio su discurso más personal y cercano. La princesa de Asturias, acompañada por los reyes y su hermana, la infanta Sofía, llegó al Principado el pasado 24 de octubre para presidir la entrega de los premios que llevan su título y participar en otros actos que celebran el fuerte lazo de la heredera con la tierra natal de su madre. Fue un día especialmente emotivo para Leonor ya que por la mañana fue distinguida con el título de alcaldesa honoraria de Oviedo y se le concedió la medalla del Principado de Asturias. La princesa, vestida con un elegante traje de chaqueta azul pálido con solapa de smoking, zapatos de tacón bajo y un bolso de la marca menorquina Ansa Per Ansa, recibió el nombramiento con una gran sonrisa en el Ayuntamiento de Oviedo y luego recorrió a pie el corto trayecto que separa el consistorio de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo para recibir la medalla de la Comunidad Autónoma. En uno de los discursos más cercanos y personales que ha pronunciado hasta la fecha, Leonor expresó su cariño por Asturias, «Os confieso que durante mi niñez vine muchas veces con mis padres a Asturias. Mi familia asturiana es muy, asturianona, ya sabéis, y desde pequeña he conocido los bosques del oriente, caminando entre los robles y castaños que ahora forman parte de mis recuerdos». La princesa también recordó con cariño las historias de su bisabuela, Menchu Álvarez del Valle, sobre su vida en Asturias, y cómo ella y su hermana Sofía disfrutaban de sus relatos sobre la radio de aquella época. «Recorrí playas maravillosas, montes, valles y pueblos inolvidables. Me aficioné a los oricios erizos, aunque mi hermana prefiere el pantrucu embutido similar a la morcilla, aunque a mí también me encanta», añadió, mostrando su conexión con la tierra asturiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!